Es la comunidad de Guayay Centro Poblado que pertenece al distrito de Luricocha provincia de Huanta departamento de Ayacucho es mi pueblito donde nací y crecí pase toda mi infancia esta parte de abajo donde se encuentra la losa deportiva es el barrio de Cochapampa por la parte de arriba y allá en la parte de arriba se encuentra la Laguna 8 que es una laguna bien grande y de aquí casi no se ve un poquito del Cerro Santiago en unos instantes estaremos subiendo más a parte de arriba para poder capturar mejores imágenes